En este módulo el programa se llama Programa Migrante Mexiquense Aquí les venimos a orientar a los migrantes Una vez que entran a la República Mexicana Cuando llegan aquí a nuestro módulo Se les da una pequeña orientación de bienvenida Les damos un pequeño boletín Donde ya llevan toda la información Y cualquier problema que tengan con alguna autoridad Aquí tenemos los números Y acá atrás también tenemos otros Para marcar, ya puede ser que quieran extorsionar o cualquier cosa También tenemos apoyo de nuestro personal Bueno, que está Fiscalía, Policía Estatal Y por cualquier otra duda que tengan Ya se les apoya, se les orienta Ahorita estamos en la labor de recibir a todos nuestros migrantes Darles la bienvenida y proporcionarles una información Que les va a servir durante su estancia aquí en el Estado de México Vamos a estar hasta el 7 de enero Es invitar a todos nuestros migrantes A que se acerquen a nuestro módulo Que no tengan miedo Porque sí hemos detectado que a veces nos ignoran Por este temor Los invitamos año con año a que acudan a estos módulos Y que puedan recibir la información que tenemos para ustedes La asistencia para las rutas seguras Que por dónde irse para sus destinos Acerca de la atención del hoy no circula Que ellos están exentos en el Estado de México Con el corbatín que se le proporciona Con eso están exentos de no circular Del 1 de diciembre al 7 de enero Los estamos atendiendo Les brindamos esa seguridad Ese alivio Y entonces ya quedan complacidos Con los servicios que les estamos dando Con la información acerca de sus rutas Que sean seguras El que ya no los puedan infraccionar por el hoy no circula Se van muy complacidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!